La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículos 18 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remindando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, querido hermano, estamos celebrando ya el último día del mes de noviembre. Iniciaremos un mes hermoso, un mes dedicado a la preparación del nacimiento de Jesús, a la conmemoración no solo de su nacimiento, sino también a permitirle nacer en nuestras vidas. Y qué hermoso este pasaje del Evangelio. Jesús los llama a cada uno por su nombre. ¡Qué dicha la de Pedro, la de Andrés, la de Santiago, la de Juan, de ver el rostro de Jesús, de ver los ojos de Jesús, de escuchar de sus labios esa expresión, sígueme! Tanta energía, tanto amor tendría, que les provocó dejarlo todo y seguirle. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué tanta gente a lo largo de la historia le ha seguido? Es que tiene sencillamente un loco amor por ti y por mí. Para poder seguirle, para poder responder a ese llamado, tenemos que mirar su rostro. Tenemos que escuchar su palabra. Tenemos y podemos, sencillamente, dejarlo todo, porque Él nos dará mucho más. Nadie que haya dejado casa, Padre, dinero, riquezas por mí, se quedará sin nada, porque todo el que sigue a Jesús tendrá más. Ahora bien, la pregunta es, ¿tú ya escuchaste a Jesús? ¿Ya escuchaste su llamado? ¿Ya le respondiste? Porque si es así, entonces estarás viendo su rostro en cada hermano que está a tu alrededor. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.